Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola amigos, aquí me encuentro con Amanda Miguel y Uma. Hola, ¿cómo estás? Miguel Verdaguer. Sí, Uma Verdaguer, Miguel. Ay, ok, y estamos promocionando, o más bien, de hecho, quiero que me cuentes acerca de esta gira de conciertos que tienes junto con Diego Verdaguer a la carta. Bueno, vamos a estrenar en Las Vegas, de ahí nos vamos a Santa Rosa, de Santa Rosa venimos para acá el 6 de marzo, al Microsoft en Los Ángeles, su única presentación en el sur de California. Después nos vamos a Denver, después vamos a Chicago, al Rosemont de Chicago, y después vamos al Murrah de Indianápolis. ¿Y qué es lo que puede ver la gente en este concierto? Porque yo ya he asistido a varios de sus conciertos, y como te contaba, es un romanticismo, una pasión. ¿Seduces a Diego Verdaguer en el escenario? Bueno, no me queda otra. En el escenario y fuera de él, ¿no? Sí. Así es. Este, lo que pueden ver es un show divino, por eso se llama La Carta, porque está lleno de éxitos, y es como cuando vas a un restaurante, que tenés tantos platillos, aquí tenés tantas canciones para recordar y cantar. Claro que sí, muchísimas. Y rápidamente, aquí está Diego, que entre por acá nada más. Una invitación para toda la gente que los vaya a ver este 6 de marzo aquí en el Microsoft. ¿Cómo no? Con todo cariño, por supuesto. Si gustan, ya saben que vamos a estar dando vueltas por acá, por los Estados Unidos, con nuestra gira La Carta. Así que, los que viven en Los Ángeles ya saben que el día 6, bueno, se saben ahora, el día 6 de marzo vamos a estar amando a Miguel y yo allí, en ese hermoso teatro, y cantándoles nuestras mejores canciones. Y a La Carta significa, les voy a decir, vamos a hacer un llamado en nuestras redes sociales para que el público que guste ir, que haya comprado su boleto, nos dé también un punto de vista de qué canción les gustaría escuchar. Para que nosotros los incluyamos también como en una serie de participación, digamos. Claro que sí. Mi favorita, volveré y cada vez que la escucho, lloro. No sé por qué, pero lloro. Pues no se la va a cantar más. Bueno, le gusta la mala vida. Ahí están las fechas, así que vayan a verlos, ¿ok? Los invitamos a La Carta, Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!